Estamos señores, acá están las especiales Horacio, ahí está, mirá que lindo, gracias hermano, gracias, se viene Javier Quintero, se viene Javier Quintero en esto de las especiales, en esto de las especiales, que tiene varias, pero hoy Darío hay un caso muy especial, porque hay uno de sus dos hijos que es el gran campeón nacional y hay otro que rumpea con el mismo destino. Pero claro que sí señores, acá está la 27, acá está la reservada de Leo, ahí está, aplaudímelo, acá está este querido Martín Quintero, con sus hijos, mirá, aplaudilo también, más atrás contame Horacio. El quebracho, el quebracho de los hermanos Leo para el actual campeón, ahí está, ahí está el Pipo Quintero, con su hijo, el Darío Barzola lo bautizó, más o menos de esta manera. El Pipito, el Pipito, así que bueno, ahí estamos señores, acá está lo que prometió este Javier Quintero hace 3, 4 meses atrás, cuando empezabas a armar la fiesta. Gracias, 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 cuando empezabas a armar la fiesta Javier, ya empezabas a anunciar las especiales, lo dijo hoy, los que andamos en el ambiente sabemos, lo de Fabricio Dubo, este pibe joven, ¿qué tienes Fabricio? 40 años tendrá, está pasando por una mala enfermedad y que si Dios quiere y este Tata, Dios gaucho, los va a tirar un pial de bienestar para que se pueda componer, porque el paisanaje, el ambiente lo precisa. Fue imposible, Javier quiso hacer todo para poder traer el caballo, no hubo manera, no hubo forma, quiso mandarle un trailer, pero Fabricio tenía que estar en la plata estos días por el tema de su enfermedad. Y es entendible, solamente pedimos que Tata Dios lo ayude y que salga de todo esto, pero Leo no tuvo ningún problema y dijo, ahí tenés Javier, actá la 27, esta reservada que venía para estar en el broche, Horacio. Exactamente hermano, y está, y está a la altura, con la capacidad de enfrentar cualquier programación y cualquier jinete, esta reservada de distintas fiestas, de las fiestas importantes que tiene nuestra patria. Ahí están estos caballos de la 27, del quebracho, del tilingo y de tantos otros más, de la marca de la Junta, de Roberto Leo, Martín Quintero, hambriento, de espectáculo de jineteada, va a ser un espectáculo tremendo. Y ahí va, su hermano, el Pipo, llevando el recaudo para el lado del palo, señores, ahí está Martín, con fierros atados, humedeciéndose la bombacha, para sentársele a esta yegua, una de las muy buenas reservadas, fiesta, que me animo a decirlo, una de las mejores reservadas de la fiesta de la encadenada. Estas yeguas que tengo amarradas al palo del medio, lindos cuerpos, como todos los reservados de Leo, no son caballos grandes, son caballos petizones, pero gruesos, caballos de cuerpo, caballos para reservados, porque por ahí ves un mestizo que un domingo sale a romper, y el otro domingo, y el otro domingo, y el tercer domingo, te quedaste sin caballos, para esto. Estos son los reservados que aguantan, este cuerpo, señores, acá está reservada, amarrada, fallador Daniel mío, ahí está, la 27, y ahí está, el Martín de Fierro, atado, todo listo para sentársele, enseguidita nomás. Hoy en pos. 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 En pos. Hoy en pos. Hoy en pos. Es una musician. Hoy en pos. Hoy en pos. prechen. Hoy en pos. Hoy en pos. Hoy en pos. Se dice que Más. Hoy en pos. Cont manejadas. Tienes seis. Y, por eso, desde algún campos. entre el dueño, entre el montador, para el lado que la quiere, para el lado que la pongan, para el lado que la paren, sale a corcoviar esta petiza vieja señores, con el Rafa Pratula, hemos podido verla por ahí en algún video, brindar tremendo espectáculo, le hace pie su hermano y está de a caballo el Martín, está enorquetado señores, por ahí debe andar Marisa, la mamá de estos Quintero, por ahí anda su esposa, por ahí están los Urices, observando al papá de a caballo, ahí anda su compañera la que, domingo a domingo, viaja y lucha, y sufre a la par del marido, en una jireteada, lo dije hoy, la madre de los montadores, nosotros, en la zona de Colón, teníamos a viejita campera, la mamá del mismo Pugliese, que era una vieja muy querida, en el ambiente, lo mismo si me vengo un poquito más acá, venado tuerto, santo espíritu, la vieja Virta Rionda, la mamá del Diego, que mamá de todos los montadores también, hay un mate, hay un café, hay una torta, hay un pastel para todos, y ahí estamos señores, atento al ruedo San Joaquín, guarda con esta, guarda con esta señores, hay un silencio tremendo, ¡Javier Quintero! ¡Se persinó para que salga todo lindo! ¡Vamos Martín viejo nomás! ¡Y arrancó la 27! ¡Y le armó el Martín! ¡Y en el centro del campo de Gineteada! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Qué tiro que hace arriba! ¡Vamos Martín! ¡Buena! 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 ¡Aplaudido! ¡Aplaudido! ¡Ayúdame, Daniel mío! ¡Hablemos sí, del presente! ¡Se ha opacado la gramilla! ¡Al ver claro a la tordilla! ¡Claro, petiza y potente! ¡La gente, claro, no está ausente! ¡Ya que en el canto no flaqueo! ¡Junto a Darío la veo! ¡Para que usted la interprete! ¡Martín y la 27! ¡Quintero, claro, gileo! ¡Se lo tiró, señores! ¡Es así! ¡Ese es el pulómero de tu amigo! ¡Martín! ¡Desde el hombre que se hizo el homenaje hace un rato! ¡Desde el pago de Jovita! ¡Para quién, Martín, querido! ¡Primero, felicitaciones! ¡A ver, le alcanzás el micrófono! ¡A ver, llega el cable! ¡Haceme la gauchada! ¡Martín, felicitaciones! ¡Gracias! ¡Buenas tardes, Darío! ¡Buenas tardes a todo el público presente! ¡Más cerquita! Bueno, gracias a mi papá porque siempre me da para mandar un caballo bueno Se la quiero dedicar a mi compañera A mi dos hijos que siempre me acompaña y sufre mucho Y a mi amigo que se la fue al cielo ¡Muchas gracias! ¡Aplaudilo! 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 ¡Ese es el Martín Quintero, señores! ¡Aplaudilo! 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 ¡Los campeones, che! ¡Hijos de a caballo! ¡Ahí estamos, Daniel! ¡Daniel mío! ¡Acapel, acapel! ¡Acompáñame, Daniel! ¡Qué lindo que es escucharlo! Martín lo vi emocionado A su esposa dedicado Y a sus hijos apadrinando De esto lo va enseñando Y así se lo va midiendo Porque en ellos va nutriendo Y están todos del testigo Que hasta estaba el amigo Entre la gente aplaudiendo Se lo tiró, mirá vos El pullover del amigo, Lucio Horacio, querido Tenés el compromiso De relatarlo A este buen reservado Con este Gran hombre Como este Pipo Alejandro Quintero Gracias, hermano